Al son de la alegre rondalla, un mojo está con la cantor, por novia mañica te quiero, sí, y no hay quien me robe tu cara, no. Le dijo habla con mis padres y luego te contesto yo, quien va tu rico es va tu la maña, te lleva el chiquillo lo mejor de España. Bajó, la abrazó y así fue y le cantó. Como la espiga del trigo eres tú, que no hay viento que la pueda doblegar. Como la espiga del trigo eres tú, derecha te estás criando pa' llevarte yo al altar. Como la espiga del trigo eres tú, más bonita que la virgen del milán. De ronda su novio se ha ido, y anoche con ella riñó. El pájaro vuelve a su nido, sí, y él dice que no vuelve al nido, no. Por un beso que le ha negado, el gran picaro la dejó. Ay, que va tu robo, vete a ver tu nido, a hacer el burro, si es que ser marido. Vendrá, no vendrá, su querer le cantará. Como la espiga del trigo eres tú, derecha te estás criando pa' llevarte yo al altar. Como la espiga del trigo eres tú, más bonita que la virgen del milán. No vendrá. No vendrá. ¡Vamos! Gracias.